Cuida tu piel durante el otoño y en épocas de calor. Tanto el frío como el calor pues dañan nuestra piel. Vamos a hacer esta mascarilla de colágeno para hidratar la profundidad. El frío y el viento pues la dejan deshidratada y sin brío. La mejor manera de hacerlo es con esta mascarilla de colágeno natural que proporciona hidratación y elasticidad a nuestra piel. Repara y regenera la inflamación de la piel y nos quita las arrugas y las líneas de expresión. Vamos a dar inicio con esta belleza de mascarilla de colágeno natural. Vamos a usar sábila, también aceite de coco. Este colágeno puede ser también en capsulitas, pero lo que necesitamos es una cucharadita y también miel. Estos cuatro ingredientes vamos a hacer una bomba de colágeno para nuestra piel. Lo primero que vamos a hacer, vamos a colocar dos cucharaditas de sábila. Yo ahora las tengo aquí listas. Las vamos a colocar, aquí ahora las tengo listas, dos cucharaditas de sábila. Vamos a poner una cucharadita de miel. Aquí está. Una cucharadita de miel. Y se la vamos integrando bien. Ahí está. Vamos a colocar también una cucharadita de aceite de coco. Aquí está. Una cucharadita de aceite de coco. Y lo seguimos integrando. Bien. Ustedes hasta que les quede bien integrado lo que es todos estos ingredientes. Aparte, tenemos lo que es el colágeno. Este yo lo tengo así, pero pueden ponerle unas grajeitas que vienen así en polvito, pero este es magnífico. De este también vamos a colocar en un recipiente así como este. Vamos a poner una cucharada también de colágeno. Vamos a usar esta cucharadita. Aquí está. Bien. Vamos a echar una cucharada de colágeno. Aquí está. Bien. Y la vamos a colocar acá. Y en este recipiente vamos a poner un poquitito de agua. Aquí ya tengo yo un poquito de agua. Un poquitito para que se integre aparte. Aquí está. Bien. Esta la deshacemos súper bien. Que nos quede una como masita, pero bien homogénea. Que no quede ni un brumo. Aquí está. Bien. Ahora ya cuando esté bien deshechita, la vamos a colocar dentro de la otra, los otros ingredientes que tenemos. Y los vamos a integrar nuevamente. Bien. Que queden súper bien integrados. Cuesta un poquito, pero todo lo que cuesta vale la pena. ¿Verdad? Aquí está. Bien. Ahí es como queda. Tiene que irse guardando un poquito porque todos los ingredientes, pues como toma, tiene aceitito, pero ahí está. Vamos a colocarla. La vamos a colocar. Vamos a quitar todo. Vamos a colocarla. Como siempre, yo la voy a colocar en mi cara. Esta, les voy a explicar algo muy especial. Esta, van a colocarla en su cara, que esté bien limpia. Limpita, limpita. Y la van a colocar, que no le use el contorno de ojo, no se lo pongan porque no es bueno. En las líneas de estas de aquí, eso sí. En las de aquí, mucho más. Yo ahí tengo. Entonces, la vamos a remover bien, bien. Y la vamos a colocar. Me la voy a colocar. Como siempre, yo la coloco de esta forma porque me da mejor resultado. Aquí. Esta la van a hacer los masajitos. Le dan unos golpecitos para que entre a profundidad. Se la echan gruesecita. Así. Yo lo hago. Lo hago de esta forma para que ustedes lo vean. Porque así es como uno experimenta. Dice, ya no, si le quedó bien a una señora de edad avanzada, a mí me va a quedar a mí. Esto, esto casi desde los 25 años temen de empezarse a cuidar, a ponerse sus mascarillas. Bueno, esto les da mucha efectividad. Sí, también lo acompañan con una comida sana. Hay que comer cosas que tengan, que tengan muchas vitaminas para nutrir nuestra piel también. Así como nuestro organismo, nuestra piel también. Aquí está bien. Estamos listas. Esta se la van a poner dos veces por semana. Como les dije, en su cara bien limpia. ¿Está? Ahí está bien. Su cara limpia y la van a dejar de 15 a 20 minutos, dos veces por semana. En pocos días ustedes van a ir viendo cómo sí les va a ser efectivo. Pero, como les digo, con constancia. O se la ponen hoy y ya no se la ponen otra vez. Así no les funciona. A mí me funcionan las cosas, como dicen, porque yo sí soy como un poquito necia. Yo lo voy a hacer y lo hago. Bueno, aquí está. Vamos a... Pueden ponerse los que sobren sus manitas. ¿Sí? ¿Se ven? Lo principal es hacerlo, ¿verdad? Tener la decisión de hacerlo. Además, son cuatro ingredientes. Tenemos en casa el colágeno, pero ahora lo venden en cualquier lugar. En supermercados, en tiendas de cosméticos, el aceite de coco también. En todos lados se encuentran. Y si no, ahora es muy común que lo pidamos en línea y llega. Así que, ahorita regreso. Bueno, ya me la lavé. Esa se la tienen que lavar con agüita tibia. Ahí está. Se siente bien suavecita, bien hidratada. Esto es una vez. Imagínense ya haciéndosela periódicamente. Dos veces a la semana van a notar ustedes cómo se queda su cara de bonito. Ahora, como siempre, esta la pueden hacer de día o de noche. No importa. Siempre. Ustedes saben que después se tienen que poner lo que es su crema hidratante. Vamos a poner un poquito. ¿Por qué esta tiene? Aquí. Vamos a poner un poquitillo de crema hidratante. Y ahora si salen, se tienen que poner su bloqueador solar. Aquí está. Miren qué fácil. Como siempre, yo les dejo ahí todo al pie del video. Estamos listos. Me voy a poner mis lentes. Ahí está. Se siente, se ve una piel hidratada, bonita. Y con el tiempo van a notar ustedes cómo no van a necesitar de nada. Se levantan y se ven su cara bonita. Eso es lo principal. Así que, ya saben, tienen que alimentarse bien. Hay que tomar suficiente agua hidratada del cuerpo y también así se hidrata su piel. Ahí se la dejo algo sencillo, pero con mucho corazón, como siempre. Nos vemos.